el narco régimen sigue vivo editorial los irreverentes en estos días los colombianos conmemoran los 30 años de la baja de palo escobar paradójica o siniestramente la efeméride sea con un presidente que hizo parte de la banda terrorista que fungió como brazo armado del carter que lideraba ese peligroso capo del narcotráfico el m19 no era un grupo de rebeldes sino una banda de sicarios al servicio de la mafia uno de los cabecillas más poderosos de esa estructura delincuencial iván marino espina padre del saliente alcalde en la ciudad de cali era el liaison entre el cartel y la guerrilla terrorista está ampliamente documentado y probado que la toma del palacio de justicia a finales de 1985 fue un encargo de escudar y sus socios interesados en impedir que la corte suprema le diera la bendición de constitucionalidad al tratado de extradición entre colombia y los estados unidos propósito que se logró luego de que todos los magistrados fueran asesinados quienes reemplazaron a los muertos para hacerle el quite a los sicarios de escobar se agarraron de una coma para declarar la inexiquibilidad del tratado en cuestión con ocasión de la redacción de la constitución de 1991 donde el m19 era el segundo grupo de la asamblea la discusión sobre la extradición artículo 35 estuvo marcada por la presión del narcotráfico nunca se supo cuántos delegatarios fueron sobornados por la mafia pero si hay evidencia de que se movieron bultos de dinero para asegurar que los capos jamás comparecerían ante los jueces estadounidenses no tiene por qué sorprender que precisamente el m19 fuera la bancada que con mayor ardentía se opuso a la extradición alegando estupideces como la soberanía de la justicia colombiana abundaron los discursos 20 julieros con los que pretendieron mimetizar que estaban en efecto haciéndole un trabajo más escobar y los suyos el día que los constituyentes votaron el artículo que prohibía la extradición de colombianos pablo escobar anunció que se entregaría para ser confinado en su finca llamada la catedral el resto es una historia ampliamente conocida los vínculos de petro con la mafia son rutilantes en la campaña presidencial se supo que la corrupta fiat córdoba integrante del pacto histórico se paseó por los pabellones de extraditables ofreciendo impunidad a cambio de respaldos políticos y económicos lo mismo hizo el siniestro hermano del presidente juan fernando petro quien está en la mira de las autoridades de colombia y eeuu por vender cupos a los narcos que quieran ingresar a la paz total que promueve el gobierno nacional sumado a esas maniobras está el maridaje entre el presidente y el narco extraditado a los eeuu santander lópez sierra y ligó con su putre pacto dinero la tesorería de la campaña presidencial plata que aparentemente fue robada por el hijo del mandatario una familia ejemplar el ministro más poderoso de petro es álvaro leyva un sujeto oscuro que en el pasado fue procesado por sus negocios con el narcotráfico y que durante 40 años sustentó el cargo como aseveró ingrid betacourt de canciller de las farc mafia cocaína dineros oscuros por todos los ventes con pablo escobar no murió el narcotráfico hoy está en el poder el narco régimen sigue vivo y goza para desgracia de colombia de muy buena salud